Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud lanzaron un ultimátum al gobierno del estado para que regularicen la situación de sus agremiados que no cuentan con las prestaciones de ley o paralizarán la dependencia. Representantes de tres sindicatos del área aseguran que no se ha respetado la antigüedad de 5 mil trabajadores que llevan más de cinco años laborando mientras que han contratado a más personal en esa administración. Han estado generando contratos de su gente de este gobierno y es lo que nosotros queremos que se respete, lo que es precisamente la antigüedad de los trabajadores que tienen ya más de cinco años laborando. Sara Pérez Dimas precisó que los contratos se los dan a quienes tienen menos tiempo que ahorita el gobierno lo que ha estado generando es precisamente que ha estado dando contratos con años sí atrás y entonces la gente que tiene precisamente una antigüedad trabajada no se está tomando en consideración. La dirigente sindical aseguró que ha encontrado irregularidades en más de 1.200 trabajadores. Aproximadamente más de 1.200 trabajadores. Del gobierno pasado nos quedamos en 15.300 trabajadores y ahorita a la fecha estamos generando más de 16.300 trabajadores en el estado. Esta postura la manifestaron de manera conjunta los dirigentes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud de Michoacán de Ocampo, Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán, General Lázaro Cárdenas y Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, quienes emplazaron a la dependencia. Vamos a emplazar a la secretaría y le vamos a dar 36 horas precisamente para que nos dé soluciones y si no pues estaríamos precisamente el hecho de emplazar. Empezar a tomar áreas de trabajo. Ya con ocho días de paro en el área administrativa, los sindicatos esperan que el gobierno del estado dé solución para evitar una parálisis de la dependencia. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.